Música Estamos con el final de la manifestación en favor de la escuela pública en Alcomiendas y San Sebastián de Orreyes que para los que representamos a las APAS de nuestro municipio pues yo creo que ha sido bastante provechosa, ha sido muy satisfactoria porque las familias han respondido al llamamiento que hemos hecho que en verdad ha sido un llamamiento a la desesperada, ha sido un llamamiento a salvar la escuela pública ante los planes de este gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Educación de cargarse todo lo de positivo ha tenido la escuela pública en estos años. Sí, además no solamente han respondido las familias sino que yo creo que toda la comunidad educativa en esta ocasión la hemos podido ver en la manifestación, profesores, directores de colegios, personal de los colegios, conserjes, gente de todo tipo incluso del resto de los servicios públicos, compañeros de la sanidad con la privatización de los hospitales, ahora todos hemos estado aquí y han respondido al llamamiento de las AMPAs, de las familias y sobre todo que vemos que cada vez hay más conciencia, más conciencia sobre el desmantelamiento que se está llevando a cabo en la educación pública, la que hemos elegido para nuestros hijos y la que queremos que continúe con calidad y bueno, y adelante. Sí, yo creo que el lema con la que iniciamos la manifestación era que nuestros hijos no son recortables, yo creo que lo hemos demostrado claramente que no vamos a aceptar ningún tipo de recortes en la educación que reciben y que además esta manifestación era una manifestación en favor del futuro, del futuro de esta sociedad, de que no hay futuro para nuestro país sin el futuro de la educación, sin la calidad de la educación y por tanto sin que se formen de una manera adecuada las nuevas generaciones que son al fin y al cabo nuestros hijos y nuestras hijas. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Juan, lo único que me gustaría ya decir, por último, que totalmente orgullosos como familias de la escuela pública, que como he dicho antes es la que hemos elegido y es la que creemos que mejor preserva los valores de igualdad en una sociedad democrática y la que mejor va a formar a nuestros hijos para el futuro, tanto al nivel social, al nivel laboral y creemos que tenemos los mejores profesionales y queremos seguir siguiendo como hasta ahora y con la mejor calidad. Muy bien, pues venga, escuela pública. Estamos ya en la plaza de San Sebastián de los Reyes, es una manifestación que ha partido de la plaza del Ayuntamiento de Alcobendas y hemos llegado un montón de gente, pero hemos sido muchísimos más. Ha sido una manifestación multitudinaria, llena de padres y madres, de alumnos, de niños y de profesores que están indignados. Estamos indignados todos por los recortes que está sufriendo la escuela pública y es para decirle alto y claro a la Consejería de Educación que ya está bien de recortes, que no vamos a consentir ni un recorte más, que nos están quitando los profesores, que es el recurso más importante que tiene la escuela pública, que nos han recortado las becas de comedor, que nos han recortado los libros de texto y que la escuela pública se va a defender, lo van a defender con uñas y dientes todos los que creemos en la escuela pública gratuita, laica y de calidad. Y por eso estamos esta mañana aquí. Y vamos a seguir estando en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas y por toda la comunidad de Madrid porque a este gobierno le vamos a parar los pies de una vez. Buenos días. Estamos en la plaza de Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes después de la manifestación que conjuntamente hemos hecho en los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Una manifestación convocada por la Asociación de Padres y Madres, por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y por los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Y apoyada por Izquierda Unida de Alcobendas y Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes. Este recorte que se está produciendo en los presupuestos tanto a nivel de comunidad autónoma como del gobierno de la nación es un ataque sin precedentes a la escuela pública y es un ataque que se está produciendo también en los presupuestos de los ayuntamientos tanto de San Sebastián de los Reyes como de Alcobendas. Desde aquí nuestro más profundo rechazo y oposición a estas medidas que lo único que hacen es quitar posibilidades a nuestros hijos e hijas y no vamos a consentirlo. Buenos días, estamos en el cierre de la manifestación que se ha llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes una manifestación que debemos de estar orgullosos ha sido bastante amplia, cerca de unas 5.000 personas pero esto no quedamos aquí. Estamos en Izquierda Unida de Alcobendas como en Sanse estamos por los recortes que está llevando a cabo el Partido Popular en nuestra comunidad y muy especialmente en nuestro ayuntamiento. Desde que gobierna el Partido Popular los recortes en educación han sido enormes la ayuda de las becas de comedor lo han eliminado las ayudas a los libros muy poco y esto es lo que hace la derecha del Partido Popular en nuestros municipios con el agravante además de que solamente tiene la preocupación de hacer las inversiones en la escuela privada 98 millones de euros ha dedicado a los colegios privados pero la educación pública no les importa no les importa nada solamente quieren que estudien los que siempre quieren que estudien y nosotros desde Izquierda Unida debemos exigir estos recortes que se están llevando a cabo en nuestro ayuntamiento de Alcobendas para que se den cuenta de que los padres los profesores, los estudiantes los grupos políticos de izquierdas diferentes asociaciones que nos han apoyado en el día de hoy estemos contra ellos los recortes en educación pública son esenciales y los deberemos de seguir llevándolo a cabo recortes en educación pública no vamos a consentirlo gracias gracias